Para comenzar prepararemos las caminas de pasta, seguiremos las instrucciones de cada fabricante, en nuestro caso los meteremos en agua caliente durante 10 minutos. Comenzaremos poniendo en un bole de atún y lo chafaremos con el tenedor hasta que quede bien desmenuzado. Añadiremos también las aceitunas, mezclaremos un poco y ahora añadiremos el tomate frito. Añadiremos el tomate justo para que la mezcla quede compacta. Y ya tendremos el relleno listo. Una vez tenemos ya la pasta lista la pondremos sobre un trapo de cocina para que se enfríe y se seque. Y vamos ya a rellenarlos. Pondremos una buena cuchara de relleno en el centro. Y con mucho cuidado le daremos la vuelta. Y vamos ya a emplatar. Pondremos en el fondo del plato un poco de salsa de tomate. Encima iremos colocando los canelones. Y ahora le pondremos un poco de mayonesa por encima. Para hacerlo un poco más de colectivo nosotros lo vamos a hacer con mango. Y le pondremos por encima un poco más de aceituna picada finita. Para disfrutarla este verano vamos a preparar dos historias. Y ya tendremos los riquísimos canelones de saladilla con jamón york. Si queréis saber los ingredientes que lleva y como prepararla seguid viendo este video. Hola Juanan. Hola, ya tenemos todo listo para la seta de hoy. Un par de patatas medianas. Una zanahoria. Un poñillito de guisantes en este caso congelados. Una lata de atún. Un par de cucharadas de mayonesa. Y unas lonchas de jamón cocido. Lo primero que haremos será poner a cocer las patatas en una olla con abundante agua. Mientras se cocen las patatas pelaremos y cortaremos la zanahoria daditos. Cuando las patatas le queden más o menos 10 minutos para estar ya cocidas, añadiremos los guisantes y la zanahoria a la olla. Una vez tenemos ya las patatas cocidas y las hemos dejado enfriar un poco, las pelaremos. las taparemos un poco con un tenedor. Sazonaremos con sal y pimienta. Añadiremos la mayonesa. Y ahora ya añadiremos el resto de ingredientes, es decir, la zanahoria y el guisante que hemos cocido. Y el atún. Y ya tenemos el relleno listo. Y ya solo nos queda montar los canelones. Estiramos una loncha de jamón york, le ponemos la ensaladilla rusa y la enrollaremos. ¡Gracias! Para comenzar, como veis, hemos puesto el queso crema en un bol y añadiremos las especias. Trabajaremos un poco el queso crema con un tenedor para que quede bien blandito. Y ahora añadiremos el jamón a balitos y los frutos secos. Mezclaremos bien. Y ya tendremos el relleno listo. Y ahora ya vamos a enrollarlos. Pondremos una cucharada de relleno en una tela del queso y con mucho cuidado lo enrollaremos. Y repetiremos este paso hasta terminar con el relleno. Y para terminar y darle un toque de color le pondremos un poco de mermelada por encima. Y para terminar y darle un toque de color le pondremos un poco de mermelada por encima. Y un poco de mermelada por encima. Y un poco de mermelada por encima. Y un poco de mermelada por encima. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar los huevos y rallarlos. Si os gusta un poquito más grande lo podéis picar a mano con el cuchillo o como queráis. Ahora vamos a picar el pimiento rojo y lo añadiremos al huevo. Allí iremos la lata de atún que trituraremos bien un poquito. La mermelada la añadimos un poco a ojo, depende de lo que os guste. O si os gusta un poquito más espesito. Lo añadiremos un poquito y vamos a ir moviendo. Y una vez ya tenemos hecho el relleno vamos a preparar los canelones. Para llenar la mermelada jamón york solo es falta estirar bien la mermelada. Ponemos una cuchillita un poquito más del relleno. Y desrollamos. Quiero hacer esto hasta que terminemos con todo el relleno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!